Muy buenas tardes amigos y seguidores de su canal Fundación Seiper, comunidad estoica y permacultural. Hoy quise resaltar dos elementos esenciales en este video. Mi armadura, el combate, yo me la pongo y me siento con esos valores que identifican a las fuerzas dedicadas a proteger los valores patrios y la patria. La patria en sí, el recuerdo de esa gran unión de valores que nos identifican como cultura, como pueblo. Entonces quiero agradecer nuevamente a mi amigo por este uniforme. Lo voy a seguir usando en los videos referentes a estoicismo porque me parece muy adecuado. O sería una túnica o sería un uniforme de un hombre de patria. Entonces, bueno, opté por el uniforme, por esta armadura de valor. Y en esta escenografía, es el cementerio de Niquitao. Me disculpan no saber su nombre. Después se los hago saber en los comentarios. Lo que sí sé es que está recientemente vacío. Recientemente hablo de pocos años, de menos de una década. Y lo convirtieron en un parque. Entonces, como la filosofía estoica nos habla de aceptación de todos los preceptos naturales, uno de ellos es la muerte. Qué más recordatorio de la muerte que un cementerio. Vacío, inclusive. O sea, ya esas personas que yacieron aquí, no yacen más ni siquiera. No están. O sea, ni su lápida, ni su recordatorio en piedra quedó. Eso es, en realidad, la vida para el estoicismo. Por cierto, algo efímero, algo fugaz, algo que pasa. Y algo de lo que ni siquiera se tiene historia. Bueno, hablando de nuestros dos, digamos, plus del día de hoy, la locación y mi uniforme, es el eslogan de la fundación. Lo quiero compartir una vez más con ustedes porque el tema es muy referente al eslogan. El eslogan es, solo somos fuertes, pero en comunidad, invencibles. Voy a hacer referencia en este video a la primera parte del eslogan. Solo somos fuertes. ¿Por qué solo somos fuertes? Hombre, porque como Dios nos trajo al mundo, como Dios nos creó, tenemos todos los dones y las capacidades para ser fuertes. Para ser fuertes. ¿Cierto? Uno de sus dones y capacidades es ser seres sociables, seres de comunidad, seres que encajan dentro de una sociedad, que necesitan de la sociedad y que la sociedad necesita de ellos. ¿No es cierto? Es el entender nuestra naturaleza y en eso se centró la filosofía estoica, en entender la naturaleza del ser, en encontrar la razón del ser, para qué existimos. Entonces, los filósofos anteriores pensaron mucho, hicieron foros, llegaron a muchos resultados, pero en la filosofía estoica se decidieron, en su momento, esos sabios pensadores, que la razón del ser era buscar la sabiduría. Al ser sabio, se entra en el nivel de los dioses, digámoslo así. Puesto que, si voy a hablar de estoicismo, quiero hacerlo de arriba hacia abajo. Quiero hacerlo principalmente por la visión del estoicismo sobre los dioses, o mi visión al respecto. Mi visión de lo que en el estoicismo se piensa sobre Dios. Digo mi visión porque, bueno, habría que ser un filósofo experto para entender cada libro y cada tema exactamente. Entonces, yo no los voy a decir literalmente, sino que voy a hablar sobre mi precepto, sobre mi concepto, sobre mi creencia, referente a lo que se piensa en el estoicismo. Bueno, disculpen. El dios se considera panteísta, o sea, que tiene que ver con un todo, que todo es dios y dios se encuentra en todas partes. Que dios es el creador de toda la existencia y regidor de la misma por leyes sabias. Por leyes sabias. Ahí entra un don de dios compartido con el ser humano, con el hombre. La sabiduría. ¿No es cierto? Bueno, entonces dios todo lo creó de manera sabia. Por ejemplo, todo encaja naturalmente. Creó a la vaca para que paste, se reproduzca y muera. ¿No es cierto? Y mientras hace eso, con sus deposiciones, o sea, su estiércol, nutre el suelo. Lo nutre con lo que se alimenta, pasado por cuatro estómagos, con unas condiciones específicas y exactas, benéficas para la misma naturaleza. Entonces se come semillas de un lado, las fermenta, las pasa, las rejurgita, todo lo que hace el estómago de la vaca, vuelve y sale. Sale calientico, lleno de semillas. Listo, se fermenta, se enfría. Las semillas están ahí aptas dentro de su cultivo bacteriano. Están óptimas para salir, pero todavía no tienen nutrientes. Viene la lombriz, que no es capaz de comer semillas, que no tiene dientes, no es capaz de comer nada. Y a lo primero de lo que echa mano de esa, a la boñiguita de la vaca, y la transforma en abono. Y en ese abono ya frío y oxigenado por las lombriz y convertido en elementos esenciales, disponibles para la semilla, la semilla brota. Y surge una planta que va a alimentar a la vaca y al ser humano. ¿No es cierto? Entonces vivir en naturaleza es ser sabio, porque se actúa en concordancia con el designo de Dios. Y Dios es el universo. Dios es el universo. Dios se manifiesta en todas las creaciones. Entre más poder encontramos nosotros en una manifestación, más creemos que es Dios. Entonces vemos el sol en su máximo esplendor. Dios. Vemos un rayo. Dios. Vemos la luna. ¡Wow! ¡Qué belleza! Nos imaginamos algo femenino. Una diosa. La Virgen María. Algo espectacular, algo único. Así es la naturaleza. Si somos sabios, podemos leer la naturaleza. Porque somos parte de ella. Somos creación de Dios y somos Dios. No lo dice solo el estoicismo. Lo dicen filosofías inclusive más antiguas. Como el Lao Tse de Bikín. Dice Dios se encuentra en todas partes. Todo es. Y en todo está. Si lo buscas no lo encontrarás. Es que es difícil buscarlo. ¿A dónde se buscará? Si está en todas partes. Lo mismo dice el estoicismo. Está en todas partes. No lo busques. Vívelo. Siéntelo. Lo eres. Bueno, no lo dicen que lo eres, pero así me siento yo. Entonces esa es la visión de Dios de los estoicos. Del estoicismo. ¿No es cierto? En parte a eso se le debe que el estoicismo haya sido exitoso 400 años antes de Cristo y hasta ahorita aún más. ¿Por qué? Porque no tiene instituciones. Su divulgación en sí es su razón de ser. Entonces la gente lo acepta, lo vive, lo divulga o no, pero al vivirlo se hacen mejores personas y eso hace que trascienda el conocimiento del estoicismo. Bueno, entonces está Dios. Después la razón del ser humano es vivir en concordancia con Dios, o sea, según su naturaleza. El ser humano lo analizaron esos sabios, esos filósofos, filosofando, llegaron a la determinación de que tenía capacidades naturales para vivir dentro de la comunidad, siendo mejor persona. No es cierto, entonces el ser humano fue dotado con sabiduría, por eso debemos de buscarla. No la tenemos así nada más, pum, ¿cierto? Son pocos, son pocos. Para el resto tenemos que buscarla, buscarla. Siendo la sabiduría del ápice o la base de nuestra filosofía, le podemos dar cuatro patas o cuatro herramientas, denomino yo. Cuatro herramientas para alcanzar la sabiduría. Entonces, en una pata ponemos, indudablemente, la disciplina. La disciplina es nuestra fuerza para hacer lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? En otra pata ponemos el coraje. El coraje es nuestra capacidad para salir de nuestro huevito, de nuestro cascarón, para salir al exterior y curiosear y enfrentar el destino y hacer lo que se tenga que hacer. En el momento en que vaya surgiendo y enfrentar nuestras decisiones y enfrentar nuestras acciones y enfrentar nuestra vida. Eso es coraje, ¿no es cierto? Es como valor. Luego está la justicia. Si nosotros somos fuertes, disciplinados, somos valientes, ¿no es cierto? Puede que nos dé miedo, pero lo enfrentamos. ¿Cómo vamos a tolerar una injusticia cercana? ¿Cómo? No quiere decir ir haciéndose matar en cada instante, peleando con todo el mundo. No, no, no. Ser justos en nuestras decisiones, en nuestro vivir, en nuestro quehacer, lo que podemos controlar. ¿Listo? Ser justos. Ser justos es una definición muy grande, pero es uno de nuestros pilares. Y por último está la virtud. Último, pero no menos importante. ¿Cliche? Último, pero no menos importante, la virtud. ¿Qué es la virtuosidad? Yo creo que lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo ser lo máximo en su especialidad? Entonces, un violinista virtuoso, ¡ah! Imagínense, un pianista, un orador, un actor virtuoso. ¿Listo? Entonces, al referirse a la virtuosidad, se trata de tratar de ser lo mejor en cada acción. Buscar ese objetivo, buscar el objetivo de que seamos virtuosos en todo lo que hagamos y expertos en todo lo que realicemos, ¿no es cierto? Lo que realicemos a corta distancia y lo que hacemos a corta distancia nos ponen a barrer este patio que sea el patio mejor barrido del mundo, así por el estilo. Cada cosa en su escala. Cuatro pilares. Para ayudarnos a alcanzar esos cuatro pilares hay métodos. Basados en principios. Entonces, quiero enumerar rápidamente algunos principios que se me vengan a la mente porque hay muchos autores y los autores cambian. Y bueno, en sí. Entonces, quiero hablar de un principio o mandamiento también. Ya he enumerado dos en el canal en diferentes videos. Ojalá supiera ponerlos. Pueden ir aquí o pueden ir acá. No sé. De pronto alguien me ayude con esas ediciones. Entonces, bueno, tenemos el memento mori. ¿No es cierto? Recuerda morir para disfrutar el presente al máximo y darle mejor valía a lo único que tienes que es tu presente. Es vivir en la naturaleza. Es vivir en el presente. El otro mandamiento del que ya les hablé es amor fati. Significa ama irremediablemente todo lo que haces. Irremediablemente ama. No es tu destino. Hace parte de la naturaleza. No pudo haber sido de otra forma. Y trabaja para que sea mejor tu futuro. Trabaja en el presente. Trabaja en el presente. Incesantemente trabaja en él. Hasta descansar hace parte de una buena decisión. Entonces, cuando descanses, hazlo bien. Hazlo correctamente. De eso se trata. De vivir intensamente cada segundo de tu vida. Si tu propósito en la noche es dormir, duerme bien. Si no tienes cama, duerme bien en tu estera. Si no tienes una estera, duerme bien en el suelo. Así. Así me... Es amor fati. Amarlo todo. Amar el presente. Eh... Simpatía. Wow. Simpateia. Dicen en latín. Simpatía es otro de los principios. La simpatía no hace referente a nuestro interior, sino a nuestro comportamiento. Si queremos ser parte de la naturaleza y actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, que es vivir en sociedad, entonces, tenemos que ser simpáticos, así como conocemos la palabra modernamente. Simpático no es solo sonreír, no. Simpático es ponerse en los pies del otro. En los zapatos, perdón. Eh... Imaginarse en su situación. Simpatía. Haría parte de la justicia también. Si la justicia es dar a cada quien lo que merece. Nosotros somos simpáticos y alguien se lo merece todo. Todos lo tenemos que dar. Si alguien se merece poco. Si alguien se merece poco. Y nosotros hacemos el bien dándole más. ¿Quién gana? Gana él, gana yo. Eso es la simpatía. Y la simpatía es como una semillita. Tú le sonríes a alguien, esa persona se bajó una sonrisa y luego le sonríe a otra persona. Y así sucesivamente se va la cadena. La simpatía es un buen vivir. Bueno. Tres principios. Cuatro. Apateia. Se conoce en latín. El mandamiento es la apatía. La apatía no es pereza de hacer las cosas. No. No. La apatía es poderle dar control a los sentimientos. Ser apático con ellos. O sea. Estás cansado de trabajar. Entonces tu apatía es ofrecerle resistencia. Resiste y trabaja. Termina tu deber. Si la infidelidad es de lo que estamos hablando. O sea, el deseo. Entonces, ¿cómo lo controlas? Lo controlas con fidelidad, con entereza, con principios, con valores. Lo controlas. Te controlas a ti. Guardas tus energías. No quiero hablar del mundo metafísico. No soy experto. No he tenido interacciones con el mundo metafísico. Pero creo en los poderes que están más allá de nuestro entendimiento. Como, por ejemplo, la energía. La energía. La energía vital que tenemos los hombres. Si la andamos desperdiciando. Botando, regando, indistintamente. Esto es muy, muy de la apatía. Y por eso hago este paréntesis dentro de este mandamiento o principio. En el control de nuestras emociones y deseos. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos ser nosotros amos de nuestras decisiones? Ah, para ser líderes de nuestro destino. Apatía. Controlar nuestro deseo, por ejemplo. Y guardar nuestra energía para nosotros. Para nuestro desempeño. Nuestra eficacia. Nuestro propósito. Encajar en la naturaleza. Servir a la naturaleza. El propósito por el que fuimos creados y existimos. No hay otro propósito. Entonces, si guardamos esa energía. Para cuando debe de ser. Ya sea para cumplir nuestros propósitos. Ah, muchos propósitos se cumplen con esa energía. Pensándolo bien. Uno de nuestros propósitos. Es serle fiel a quien nos es fiel. ¿No es cierto? El agradecimiento. Que es otro principio. Yo diría que es sobrinito ahí de la simpatía. Pero es otro principio. Ser agradecido. Entonces tú no puedes ser infiel. Y no es un precepto religioso. Es un precepto moral. Moral de agradecimiento y de simpatía para quien nos es fiel. Bueno, creo que esa partecita de la apatía se refiere a controlar nuestros sentimientos. Somos amos y líderes de nuestros sentimientos. Y dentro de los sentimientos están los vicios. Entonces cuando uno se sale de su naturaleza llegan los vicios. Y los vicios dañan las cosas. Entonces, si el hombre en vez de comerse la vaca, cuya naturaleza fue creada para darle alimento a otros seres carnívoros, dentro de los que se encajamos nosotros naturalmente, sino que ponemos a la pobre vaquita a correr dentro de un ruedo y a tirarle, no sé, lanzas y a que se enoje la vaca y nos envista. Entonces, esa carne de la vaca cuando muere, torturada, no sirve para alimentar al ser humano cuya naturaleza fue la dispuesta por el creador. Ni fue para torturarla, ni el hombre se debe saciar en la tortura de animalitos o cosas así. Se sale de naturaleza por los vicios. Entonces, entiéndanse los vicios, todas aquellas cosas que dañan el sistema, el sistema natural. A esos vicios se refieren los antiguos estoicos. Y a esos vicios me los estoy refiriendo yo. Cuando dicen el sistema está viciado, está viciado por un virus, listo. El sistema natural está viciado por algo que lo daña. Cuando el hombre no busca la sabiduría, sino que busca placeres instantáneos. Ojo con eso, eso entra dentro de la apatía. El control de todos esos placeres instantáneos nos hacen tanto daño, ¿no es cierto? Obtener placer con la pornografía, obtener placer con las sustancias alucinógenas, con los alcoholes. Obtener placer cuando ganas en el juego, obtener placer cuando eres infiel. Obtener placer cuando robas y obtienes un bien sin haberlo trabajado. Placeres instantáneos, fugaces. Obtener placer cuando te elogian, cuando vistes muy bien, hueles muy bien y te lo dicen. Ay, ay, se llenan de químicos tu cabeza y te hacen sentir bien. Pero pasan, ¡ah! ¿Y qué queda? Queda la vergüenza, el placer pasa, pasa rapidito y queda la vergüenza. Para eso debemos de controlar nosotros, para no viciar el sistema. Controlar los sentimientos y controlar los deseos, para no viciarlos, el sistema natural. Entonces tenemos amor fati, memento mori, simpatía, apatía, cuatro. Cinco, ser agradecido, no quiero explicarlo. Sea agradecido, sea agradecido. Paga el que te presta. Agradece a quien te da. Es que es muy sencillo, sea agradecido. Agradecele a tus padres, a tus hermanos, agradecele a tus amigos, a tu esposa, a tu hija. Agradece el medio. Sea agradecido. Cinco. Seis. Este nombre es el nombre en latín, pero sé describir el mandamiento y es, se llama la dicotomía del control. Ese es el nombre, dicotomía del control. Aprende a controlar qué depende de ti, qué no depende de ti. Y quédate tranquilo respecto a esos pensamientos. Esto tiene que ver mucho con la ansiedad y el manejo del presente y el deseo del futuro. ¿No es cierto? Entonces de mí depende que haya pasado una ambulancia aquí. No depende de mí. ¿Me afecta? No me puede afectar en lo absoluto. Depende de mí estar en el sol o en la sombra. Sí, yo pudiera estar allá en el sol o estar aquí en la sombra. Entonces, dame la fuerza para controlar lo que puedo. No. Sí, para controlarlo. Porque uno no lo puede controlar y no lo controla, pues se le descontrola y se le vuelve nada y se afecta a uno. Entonces dame la fuerza para controlar lo que está bajo mi poder. Tener la resistencia, tener la resiliencia, la capacidad de renacer, de resurgir, de entender las adversidades. Para controlar lo que no puedo. Eso se llama resistir, pero eso es resignación. Resignarse con lo que no se puede hacer. Con lo que no se puede controlar. Y la inteligencia. La inteligencia para entender la diferencia. Discernir entre cada cosa, cada que pasa. Hasta hacerlo así, rápido, entenderlo. Crear estándares. Crear modelos de conducta. La otra es... Ah, esta yo la repito. Es que hay tantas cosas que yo me digo desde niño sin haber hablado, ni haber escuchado, ni haber dicho estos preceptos de estoicismo. La búsqueda del deseo. Yo lo denominaba la búsqueda de la pasión. Muchas de las personas más cercanas a mí me han escuchado alguna vez hablar sobre la búsqueda de la pasión. Listo. De eso se trata la vida, buscar la pasión, buscar la pasión, buscar la pasión. Pero luego la encontrarás. Hay gente que se muere sin encontrarla, lamentablemente. Pero ni siquiera sabían que había que buscarla. ¿No es cierto? Entonces yo les estoy dando algo muy importante, creo yo. Busquen, centren su atención, es otro principio, gracias. Centren su atención en la búsqueda de su deseo, de su pasión. Después cuando la encuentren, atensórenla. Y hagan todo encaminado a mantenerla, a la búsqueda del deseo y a cumplirla. La búsqueda del deseo. Listo. Centren su atención, su meditación, sus quehaceres. Hagan lo que tengan que hacer, lo que están haciendo. Así no sea su pasión ni su deseo. Que a ustedes les gusta es elevar cometas, hacer cometas, pero trabajan de oficinistas. Trabajen como los mejores oficinistas. ¿No es cierto? Pero, busquen el deseo de hacer cometas. ¿No es cierto? Porque haciendo lo que se ama, haciendo lo que se vive, lo que se disfruta, haciendo tu pasión, estás haciendo mucho bien a ti y a los demás. Porque siempre vas a hacer lo mejor, de la manera más feliz y más satisfactoria. De la búsqueda de su deseo y luego el dominio de ese deseo. Listo, a buscar. El otro principio es la atención. La atención. No estar haciendo mil cosas a la misma vez desconcentrado. Eso es muy difícil la atención. Yo creo que para eso es la meditación. Para buscar enfocarse. Para encontrar los procedimientos adecuados y seguirlos sin distraerse. Meditar antes de hacer alguna acción es lo mejor. Pensar cómo se va a hacer. Desobligándose del cuerpo, del mantenimiento del cuerpo, de otros pensamientos, de otras funciones. Para centrarse. La meditación para la atención. Concentración en lo que hay que hacer. En todo momento. No estar haciendo y pensando mil cosas al mismo tiempo. No. Haciendo una cosa y pensando en esa cosa. La atención. No quiero profundizar más en los mandamientos o los principios. Porque ya no me llegan así rápidamente. Hay más. Creo que dije los mejores. O los más esenciales. De ellos iré hablando en videos posteriores. En síntesis. Y creo que les ha quedado claro el porqué de la filosofía estoica. No sé si dije el origen. Ya lo hice. El origen fue 350 años antes de Cristo. Su autor o su primer exponente fue Senón de Sitio. Que se refugió en la filosofía. Perdón. Se refugió en la filosofía. Para deshacer la ansiedad y la tristeza que tenía por haberlo perdido todo en un barco. Esa es la historia más o menos. Luego profundizaré sobre Senón de Sitio. Sobre Seneca. Epicteto. Marco Aurelio Cicerón. Nelson Mandela. Moderno. Y así sucesivamente. Iría hablando de ellos un poquito. Este video se me hizo largo. Pero creo que no pudo haber sido más corto. Espero sea inspirador. Constructivo. Y por lo menos informativo. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de mi video. Y desde aquí. Desde estas instalaciones. Me despido. Y todo ha salido muy bien hasta ahora. Y espero así retirarme del sitio. Muchas gracias. Y feliz tarde. Chao. Chao.